¡Somos grandes, somos nuevos! Hola, ¿qué tal amigos? Bueno, pues nos encontramos dentro de las instalaciones del Parque Xochipilli 1, en donde se está llevando a cabo la carrera Color Room, y está presente la Universidad Autónoma de Durango, Campus Monclova, con estudiantes de la licenciatura en fisioterapia. Me encuentro en compañía del ingeniero Carlos Mora, encargado de mercadotecnia de la Universidad de Ingenieros. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal Ernesto? Muy bien. Excelente, ingeniero. Bueno, pues los chicos de fisioterapia, dando atención precisamente a los corredores. Claro que sí. Primero que nada agradecemos al Parque Xochipilli y a ICHIVI por invitarnos a participar. Últimamente estamos teniendo mucho auge en esta parte de la fisioterapia. Dentro de la rama de la fisioterapia, la fisioterapia deportiva, es en la que nosotros entramos con nuestros alumnos, para que ellos también ayuden al deportista a rehabilitarse, después de haber ejercido, pues, el esfuerzo, ¿no? Muy bien. Los chicos están, pues, poniendo en práctica el conocimiento teórico, a través de la práctica, valga la redundancia, en los corredores que se están acercando a ellos precisamente para aplicarles estos conocimientos. Sí, la verdad, hemos tenido muy buena respuesta por parte de los corredores y de los organizadores de carrera que cada vez nos invitan, pues, ahora sí que a todos los eventos deportivos que tienen. Entonces, es muy importante para ellos porque, pues, esta parte la veíamos antes en las carreras, en los maratones de Saltillo, en Torreón, Monterrey, y ahora la fisioterapia o la fisioterapia deportiva aquí en la ciudad de Monclova, pues, se está haciendo tendencia y nos estamos dando a conocer, pues, esta rama tan importante que es en el deporte, ¿no? Entonces, muchas gracias a los que se suman y a los que creen en los muchachos, de igual manera eso les sirve a los muchachos, pues, ir teniendo contacto con sus pacientes y así lograr, pues, un mayor desenvolvimiento de su carrera. Les da herramientas, les da herramientas, ya que aparte de lo que es el conocimiento como lo veíamos, o lo mencionábamos, pues, o se hace la teoría, bueno, pues, es muy importante que la universidad, a través de la invitación que recibe para este tipo de eventos, se les dan, pues, la oportunidad a los jóvenes para, pues, estar llevando ya más práctica para cuando estén directamente en el campo laboral. Totalmente de acuerdo, Ernesto, como te menciono, últimamente tenemos mucho auge en esto, además es completamente gratis, el deportista obviamente llega, pues, ya con el entrenamiento, la carrera, entonces, es, yo creo que sería muy agradable que después de terminar, de hacer, de realizar el esfuerzo, la actividad, ya sea cualquier tipo de deporte y más de una carrera de 5 kilómetros, pues, que te rehabilitaran o que te dieran ahí un masaje para que, pues, no sufrieras alguna lesión también. Bueno, casi para finalizar, ingeniero, igual me gustaría que le comente a la gente dirección, teléfono, porque, bueno, pues, lo que es la fisioterapia tiene mucho campo de acción para posibles jóvenes y jovencitas que quisieran ingresar a la UAD. Claro que sí, los invito a que si ustedes, incluso ustedes, no tenemos edad límite, vaya, si a usted le interesa esta rama del deporte o de la fisioterapia, nosotros contamos con la licenciatura en fisioterapia y las inscripciones están totalmente abiertas. Estamos ubicados en calle La Fuente, número 221, Colonia Telefonistas, y nos pueden contactar en número directo 866-157-2030. Termino con lo siguiente, ingeniero, un punto medular de lo que es la Universidad Autónoma de Durango Campus Monclova es la directora, que también está al pendiente de estas actividades, en las que, bueno, pues, se les da a ustedes como administrativos y a los estudiantes todas las herramientas para hacer una muy buena participación dentro de estos eventos. Claro que sí, uno de los pilares muy importantes es nuestra directora general, que el día de hoy, pues, no nos pudo acompañar. De hecho, nos dividimos en diferentes tipos de actividades. Entonces, vuelvo a mencionar, tenemos respuesta muy favorable por parte de aquí, de la zona centro de los municipios aledaños, que cada vez nos están invitando más a los eventos, tanto en el área de salud como en nuestras otras carreras, y, pues, nosotros encantados porque nuestros alumnos cada vez están destacando más y cada vez están, pues, teniendo contacto con la vida real o con el mundo exterior, en este caso, pacientes, clientes y viceversa. Muy bien, algo que guste agregar. Sería todo, Ernesto, muchas gracias. Muy bien, bueno, pues ya lo escuchó el ingeniero Carlos Mora, él es el encargado de Mercadotecnia de la Universidad Autónoma de Durango Campus Monclova. Ernesto Cifuentes, Oicua Huilam, David Arellano, en las cámaras.